Algunos municipios de la provincia del Guayas empezaron a sumarse al pedido del COE Nacional para prohibir el ingreso a los cementerios durante el Día de los Fieles Difuntos, esto con el fin de evitar aglomeraciones. Fue la noche de este jueves cuando al interior del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional se aprobó un exhorto a los gobiernos autónomos descentralizados de los 21 cantones del Ecuador. El pedido se centra en cerrar los cementerios desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre del 2020, evitando así las visitas masivas durante el Día de los Fieles Difuntos. En Guayaquil, durante la mañana de este viernes, el COE Cantonal resolvió suspender las visitas a los cementerios públicos y privados los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre del 2020, a excepción de los sepelios que deban cumplirse en este periodo. Además, exhortó a los camposantos a socializar los horarios de atención. Otros cantones vecinos se sumaron a la postura. El municipio de Durán también acatará el pedido, pero en su caso, se suspenden las visitas desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre. La autoridad local del Cantón Daule aseguró que acatará la disposición del organismo nacional. Así que nosotros vamos a respetar las decisiones del COE Nacional, nos vamos a someter a ella y vamos a pedir a la ciudadanía que no visite a sus familiares, sino que sea en el futuro de a poco. Una vez conocida esta situación, algunas personas optaron por visitar los cementerios desde ya, expresando su aceptación a lo dispuesto. Por un lado está bien porque todavía no salimos de la pandemia, porque estamos todavía con el riesgo de ser contagiados. Por eso adelantarse un poquito a visitar a nuestros familiares que ya se nos han ido desde el lunes. Sin embargo, el comercio de flores asegura que este cambio debió generarse semanas antes, para que ellos no terminen invirtiendo en materiales útiles en la elaboración de las bases para los ramos. No sé, al menos nosotros estábamos esperados para reponernos con esto del COVID, para empezar a reponernos, porque es la fecha que más se venden. Informó José Morales.